Hola, ¿qué tal? Nos encontramos desde el Stand International B en el Congreso Veterinario de Colombia 2023. Nos encontramos con la doctora María Paulina Salazar Meneses. Es ingeniera biomédica, ¿no? Es una carrera hermosísima, la felicito, doctora. Un recuerdo desde acá para el doctor Eladio Castro Inestrosa, que fue uno de nuestros profesores e inventor del regulador clube, quien reemplaza la válvula de hacking y del barómetro Eladio y otras cosas. Doctora, nos gustaría que nos hablara un poco sobre la empresa International B para la cual usted trabaja y yo inclusive tengo equipos de ustedes también en mi clínica veterinaria, ¿sí? Me gustaría que nos hablara, esta es otra visión diferente del Congreso Veterinario de Colombia, que a veces los médicos veterinarios no tenemos en cuenta, pasamos de largo porque ni siquiera nos atrevemos a preguntar cuánto valen los equipos, ¿sí? Y la verdad que es algo muy interesante porque no solamente la clínica, doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, se ejerce con un solo forendoscopio y todas estas cosas. Necesitamos de muchas ayudas diagnósticas para poder corroborar esa presunción que nosotros tenemos de qué enfermedad o patología tiene un animal. Y para eso tenemos a International B, entonces adelanto, doña la doctora María Paulina. Claro, por supuesto, aquí es un premio que llevamos más de 10 años en tu mercado, más de 10 años liderando toda la parte de tecnología, apoyo a ustedes en la parte de diagnóstica, un buen equipo te va a ayudar, te va a dar toda la precisión, resultados, para que puedas ayudar mucho más las consultas, puedas avanzar en la parte de clínica como médico, puedas ayudar mucho más a tus pacientes, vas a dar resultados, vas a crecer en procesos, puedes observar que aquí en International te vamos a dar siempre la ayuda en todo lo que son equipos de alta tecnología, equipos que puedes venir a preguntar, manejamos siempre unos precios muy accesibles para tener equipos que pueden ser de laboratorio, radiología, equipos de críocirugía que te pueden ayudar a mejorar muchas más patologías en la parte de oncología, de dermatología y vas a tener todas las herramientas para mejorar todos, entonces es mucho más rápido, tener resultados y crecer tanto en el área tecnológica, en el área de tu clínica, en la parte de los diagnósticos, entonces siempre la ayuda que nos va a tener la tecnología cada vez más la puedes adquirir para mejorar todo tu proceso, entonces aquí los invitamos siempre, International Verde es una empresa grande que tiene toda la parte de médicos veterinarios, ingenieros biomédicos que te van a dar todo el soporte, por supuesto aquí podemos ver nuestro stand, pasen a preguntar por él, todos los equipos que tenemos en la parte del laboratorio, un análisis, en la parte de microscopía, tenemos incluso la parte de incubadoras que nos van a manejar la regulación de temperatura, humedad y oxígeno para atender a todos nuestros pacientes y que jamás nos ocurran casos donde por una pequeña utilización de que no tengamos como dispositivo, tengamos casos pues tristes, también esto tenemos como toda esa tecnología al alcance y que es uno, estética y tecnológicamente muy hermoso. Doctora, María Polina, háblenos sobre este video que se está mostrando en este momento, ¿qué equipo están utilizando International Verde en ese área, la cuara? Claro, imagínense que nosotros manejamos el K-Laser, es un equipo láser de la más alta tecnología, es europeo y este equipo maneja la más alta potencia del mercado, tenemos unos 20 watts, es un equipo clase 4 de láser, o sea vamos a tener parte de reducción de inflamación de tejidos, recuperación celular, porque lo que hace es que nos va a ingresar hasta la célula, nos va a liberar las microfonias ATP y esto nos va a ayudar a mejorar toda la parte circulatoria, la parte de inflamación, recuperación de tejido a nivel de hueso, músculo, la parte de todos los que tenemos tendones y la parte de piernas, o sea que es un equipo que nos va a ayudar a múltiples enfermedades y que puede ser un acompañamiento cualquiera, puede ser incluso cirugía, terapias y la parte de cirugía, ortopédia. Doctora, y esto es una forma también de nosotros, los médicos veterinarios y a través del congreso, inclusive a través de este stand internacional, demostrarle al mundo y no solamente a los médicos veterinarios que se encuentran en el congreso y que inclusive no han pasado por la sala, porque a veces ven una cantidad de equipos y no se atreven ni siquiera a preguntar, los invitamos a todos para que vengan a este stand, para que los visiten, para que los llamen, para que los busquen en Bogotá, no solamente a ellos, no solamente a ellos sino a los médicos veterinarios que están ubicados en Colombia, en Ecuador, me imagino que ustedes hacen envíos, todas estas cosas a cualquier parte, al Perú y todo esto, ¿sí? Y claro, inclusive han estado en otros congresos a nivel internacional, internacional ve como representantes, ¿cierto? Pero, perdón doctor, pero, pero, y no solamente para ellos sino para los dueños de mascotas que van a ver nuestro canal Sala de Emergencias que está en YouTube, los invitamos a todos para que entren a Sala de Emergencias en YouTube, pero la mejor forma de entrar en no es, ahí van a ver una cantidad de videos apenas entran a YouTube Sala de Emergencias, le dan click a los tres puntos de arriba a mano derecha, entran a filtros y canal y ahí entran a mi canal, los invitamos para que vean las páginas de doctor Chica Coes, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador y entren también a ver el grupo Veterinarios Pequeño Corazón, que en conjunto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro hacemos cardiología veterinaria y hacemos investigación también, ¿no? Realmente la medicina no es una ciencia, por eso es tan imprecisa a veces tantas cosas, es un arte, el arte de la medicina y es mucho más difícil que saber que uno más uno es dos. Pues doctora, esto para los dueños de mascotas, para que ellos realmente se den cuenta que la medicina veterinaria ha estado a otro nivel y de que llevar la mascota a una clínica veterinaria, a un consultorio veterinario que está equipado con los equipos de International Vet, pues hombre van a tener mucho mejor seguridad en el diagnóstico, en el tratamiento, para todas estas cosas, ¿no? Entonces doctora, si quieres seguimos mirando los otros equipos. Doctora, me llama la atención la máquina de análisis químico y podríamos mirar, ¿no? Por acá podemos observar, manejamos toda la parte del sanatorio hematológico, podemos observar equipos que nos van a dar diferentes tecnótipos para las necesidades que tengamos. Tenemos equipos de cuatro diferenciales, cinco partes, es decir que nuestra parte sanguínea, la parte de la línea blanca, vamos a encontrar que nos den resultados de neutrófilos, de osinófilos, vasófilos, monocilos, infusitos, que esto nos ayuda a dar cura, está muy preciso y rápido. Máquina de anestesia. Tenemos la parte de máquinas de anestesia también y manejamos en química seca uno de los mejores equipos en rapidez que es el Skylar. Skylar BB1 y Skylar Solution. Doctor, ¿cuál de estos dos equipos se maneja discos o maneja paquetes en sí para que el médico veterinario diga, hombre, qué rico tener uno un... Claro, un Skylar. Este Skylar te va a sacar un resultado de química seca en 15 minutos. Vas a tener una clínica 24 horas funcional, es un equipo fácil de utilizar y que te puede dar resultados inmediatos. ¿Cuántos parámetros saca este equipo? Bueno, imagínate que nosotros manejamos los autores para cada una de las especialidades. Tenemos paneles preanestésicos, renales, hepáticos, de diagnóstico, cuidado crítico y todos estos van a tener diferentes analitos. Podemos hacer mediciones de ALP, ALT, BUN, creatinina, podemos también en la parte de ácidos biliares, amilazas, tosfatas, entonces vamos a tener todo este tipo de analitos en un disco específico, según nuestra necesidad. Doctor, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale este equipo? Imagínense que ahora por congreso se encuentra en un precio espectacular, está en nueve millones de pesos. ¿Nueve millones? Nueve. Jamás has visto y vas a hallar un equipo que te va a ayudar cinco años de garantía. Cinco años es mucho tiempo de que le podés sacar. Prácticamente haces este equipo en menos de unos cuantos meses, ya no has recuperado una inversión y vas a seguir sacándolos, vas a seguir. ¿Y los discos cada uno aproximadamente van a ir? ¿Qué precio tiene? Más o menos, vienen desde los 38 mil pesos y los más, más costosos valen 50 mil, máximo. Pero son, cuando decimos muy costosos, son equipos que te hacen una medición bastante grande de analitos y además de eso, si por ejemplo necesitas hacer otra virtud es que tiene paneles individuales y duales. Quiero mandar un saludo desde Sala de Emergencias y bueno, muchos me conocen, otros no. Soy el doctor Juan Carlos Chica Zapata. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Pues un saludo para México, a la doctora María Alejandrina López Salinas, quien es médico veterinario, no solamente es médico veterinario, sino que es hematóloga veterinaria, es especialista en patología clínica. Eso es lo que necesitamos. Trabajó en Ticunta, hay años con el Seguro Social de México, en humanos, inclusive en clínicas. Un saludo para ella. Inclusive nos está diciendo, no, vamos a pensar en una máquina de hematología, la verdad que la hematología veterinaria, y lo podemos decir, en Colombia, en Sudamérica, aún está en, aún está comenzando, están haciendo y todo esto. Entonces, mire, un médico veterinario que tenga un equipo de estos en su consultorio y que pueda, que pueda determinar ácidos biliares, que pueda determinar un perfil hepático, geriátrico, renal, inflamatorio en gatos, en perros, que, 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 que bueno, verdad. Entonces, el doctor, ¿no? El aparato de hematología. 15 minutos. Ah, sí. Doctora, ¿tienen ustedes algún aparato? Ah, el láser, nos podrías hablar un momentico sobre el láser. Sí, tenemos la parte del láser que les explicaba ahora, de la parte de K-láser, pues uno de los láseres que nos manejan hasta 20 watts de potencia, láser 4, es como se veía la parte de hematología. Entonces, tenemos láser para la parte de tratamientos, ¿sí? La parte que también nos sienta más a la recuperación de heridas. Y por el lado dermatológico y oncológico también, tenemos uno de los equipos que se llama el CRIOPEN. El CRIOPEN es un equipo para utilizar criocirugía. Esta vez vamos a utilizar con precisión para toda la parte, por ejemplo, trichiasis, sarcomas, la parte de todas las papilomas, células escamosas también, cuando ellos se mueven. Y se puede tratar. Van a utilizar óxido nitroso, es una de las mejores tecnologías, es belga, de la empresa HIOEQUIPEMES. Y nos va a ayudar a retirar esas lesiones sin dolor, sin anestesia. Y son lesiones que hacen que son muy difíciles de retirar. Lesiones que están en la parte entamológica, camponja y el resto del cuerpo. Y el equipo es ese que podemos ver aquí con nuestras compañeras. Ya lo miramos. Miremoslo. ¿Dónde lo tiene, doctora? Aquí. Doctora, pero... Ah, bueno, miremoslo entonces. Doctora, antes de él, ¿nos puede hablar un poquito de los monitores? Claro, también. Y del aparato de dermatología. Sí, claro. Entonces, ya pasamos a él para poder observar. En la parte de monitores, también nosotros manejamos lo que es la marca DAN. Somos los representantes exclusivos de esta marca en Colombia. Nos dan 18 meses de garantía. Una de las más altas del mercado. Año y medio, donde nuestros equipos nos van a dar alta precisión en toda la parte de electrocardiografía que tenemos. SG, táctil completamente, uno puede revisar, por ejemplo, el tipo de gráfica que uno necesita, el tipo de derivada para poder observar cuál de los vectores del corazón y pues poder hacer uno mejor diagnóstico, control en cirugía, control en anestesia. Son uno de los equipos que nos manejan también la parte de saturación de oxígeno, temperatura, frecuencias respiratorias, frecuencias cardíacas y presión arterial. ¿De carnografía también tiene este equipo? Tiene una de las versiones X12, que es un poco más grande. Se trae con módulo de carnografía. Doctora, ¿qué costo tiene este equipo y este más pequeño? Claro. Ahora, cuando congresos, la feria, imagínense que está en 3 millones 800, si la impresora, si uno lo desea con la impresora, en 4 millones de pesos. No es realmente. ¿Y este moto? Este está en 4 millones 200. Sí, las diferencias. Doctora, ya pasamos por ahora, pero ¿qué costo tiene una máquina de hematología? Bueno, las máquinas de hematología, de nuevo, por la parte de congresos, porque vamos con precios espectaculares en los que se están manejando. Este equipo, uno de los que tenemos, que es, digamos, el básico, está en 14 900, el de 3 partes, pero una lectura de 3 partes en la línea blanca, ¿sí? Ese está en 14 900, nos continúa una alta gama un poquito más, 16 900, y digamos que el 5 partes full, que nos va a hacer la lectura más definida y específica, esa se encuentra en un valor de 34 900. Es decir, con 25 millones de pesos, un médico veterinario tiene hematología y tiene química sanguínea más los discos. Exactamente. Y además de eso, International Vet siempre los apoya y en la parte de combo, si ustedes necesitan la hematología y Skyla, pueden tener lo que es el microscopio de la centrífuga. Nosotros se los obsequiamos para que lleven su combo completo de laboratorio. Puedan tener todos sus diagnósticos rápidos en sus clínicas y tengan la mejor tecnología. Doctora, ¿nos muestran la máquina de láser, por favor? Claro, por supuesto. La punta hacia arriba. Siempre, siempre, siempre. Si no, el daño de la parra, cuando se pincha el percucho, no punta la visualizada. Ok. Un paso, si entiendes. Un paso, si entiendes. Un paso, si entiendes. Un paso, si entiendes. Un paso. Si puede pasar para yo, mostrarles lo que es la más alta tecnología en fase de láser. Les voy a mostrar. Y el porqué este equipo es espectacular. Este es el Cube 4DK Láser. Es un láser, como les explicaba, en la parte de clase 4. Nos maneja varias longitudes de onda. En este caso, cuatro longitudes de onda. ¿Qué nos hace estas longitudes? El tamaño de largo de estas longitudes nos va a hablar sobre la energía que va a llegar hasta donde nos va a penetrar en los tejidos y qué tan alto puede darnos la recuperación. Por eso es uno de los láser que nos maneja hasta 20 watts de potencia y que sentimos inmediatamente en todas las funcionalidades de inmediato. O sea, nos puede llevar un paciente como, y luego de una terapia de dos, tres minutos, podemos observar cómo sale caminando tranquilamente. O sea, merma dolor, merma toda la parte de inflamación, merma, por ejemplo, en la parte de recuperación de tejidos y heridas abiertas. Entonces, podemos observar cómo va cicatrizando mucho más rápido y que vamos a tener resultados prácticamente inmediatos en más corto tiempo y que podemos ver los resultados en nuestros pacientes. Es uno de los láser que vale la pena la inversión. ¿Cuál es la frecuencia en joules de esta máquina? Bueno, el maneja 20 watts en potencia. Habríamos que ver que hay la conversión en joules para utilizarlo, pero son 20 watts. Es bastante. Estamos hablando de que son más de 20 bombices, por decirlo así, funcionando directamente e ingresando en las longitudes de onda. Doctora María Paulina, ¿cuánto vale este equipo? Bueno, este equipo se encuentra ahora también por la feria en 78 millones 500. Es un equipo que nos hace esa inversión porque nosotros podemos tener nuestras cirugías junto con un paquete de terapias. Entonces, es completamente una inversión que vas a sacar fácilmente en tu proceso en la clínica y que vas a ver los resultados de tus pacientes. Entonces, vas a tener vuelos muy contentos con los resultados, pacientes con unas recuperaciones más rápidas y con unos precios que se pueden siempre manejar con precios de 78 millones 500. Pero siempre, siempre podemos tener los pacientes de cirugía, prestar servicios. Es todo un modelo completo para utilizar. Y en recuperación de heridas es excelente, ¿no? Es excelente, prácticamente. ¿Se puede utilizar en animales silvestres, digamos, en tortugas? Sí. ¿Cuál es la frecuencia o hay que aumentar más bien la frecuencia para colocarla sobre, digamos, en el plástico de una tortuga para recuperar una herida, por ejemplo? ¿O después de una cirugía? Después de una cirugía. Claro, por supuesto. El equipo trae toda la información, uno puede graduar toda la información y el grupo de animales. Entonces, vas a graduar la parte de animales exóticos y de allí vas a graduar la potencia. Siempre se da el acompañamiento y la capacitación para que, o sea, qué son las mejores frecuencias a utilizar, cuáles están a servir para los diferentes tipos de animales, ya sea de especies pequeñas o de especies exóticas. Entonces, le va a dar esos conocimientos para que lo veas. Acá tenemos algunos de los videos y allí podemos observar que tenemos animales exóticos y de todos esos elementos. ¿Cuánto vale esta máquina, esta incubadora? Bueno, la incubadora... Esa incubadora se encuentra. Esta queda de 90 litros de tamaño, está en 4 millones 200, por eso realmente es súper accesible. Es un equipo que te da la parte de control de temperatura y humedad, y viene incluso una versión O2 para hacer control de saturación visível. La versión O2 la encuentras en 5 millones 900. Bueno, doctora, muchas gracias. Con esto, pues, le mostramos a... ¿De hematología? ¿De hematología? El de hematología es el criopén que tenemos acá. ¿Lo miramos, doctora? Sí, también, por supuesto. Si me permiten acá, de la compañera que tenemos, que viene directamente, no, pues, en el cerro, el calácer. ¿De cómo...? Mientras la doctora nos muestra la máquina de dermatología, pues queremos que la gente se dé cuenta que la medicina veterinaria está a otro nivel hoy en día, ¿sí? Y que no es la medicina veterinaria que manejábamos en otra hora, aunque pues éramos médicos clínicos, que eso es algo, pues, muy valioso también. Y para poder tener las ayudas diagnósticas. En esa época nosotros no teníamos tanta ayuda diagnóstica, doctora. Exacto. No teníamos tanta ayuda diagnóstica y la verdad que era algo importantísimo, ¿no? Sí. Pero... pero... pero es una forma de darnos cuenta que... Aquí, doctor. Sí. Pero es una forma también de demostrar que nosotros no somos el ejemplo, que la gente que tiene mascotas, cuando van a un consultorio médico, al tener en una clínica, se quejan por los precios. La verdad que el valor agregado de un buen servicio tiene otros costos. Claro. La interpretación de los equipos por parte del médico veterinario. Todo esto no es el... no es el mal ejemplo de lo que no debe de ser la medicina veterinaria en cuanto a la profesión, en cuanto al médico veterinario, que lastimosamente muchos... en muchas campañas que se realizan a través del país un fin de semana, en una prefectura, en una iglesia, al lado de la nación comunal, este no es el ejemplo que queremos dar nosotros sobre la medicina veterinaria. La verdad que ese es el peor ejemplo de lo que no debe ser la profesión. Y muchas veces auspiciado, y lo voy a decir personalmente, auspiciado por animalistas, los cuales incurren en maltrato animal. y muchos políticos disfrazados de animalistas lo único que hacen es beneficiarse de ese maltrato y sufrimiento de las mascotas incurriendo en procedimientos médico quirúrgicos en donde la vida del animal se está comprometiendo y se está exponiendo. Entonces, doctor, háblenos del triopeno. Claro, sí. Ahora, para la parte, como hablabas, doctor, todo este cuidado que le vamos a dar, tenemos muchos pacientes que son nuestras mascotas que tienen la parte oncológica, ellos también sufren de todos los procesos de cáncer definidos y que muchas veces los tratamientos pueden ser muy invasivos y que pueden requerir demasiados riesgos. Entonces, hay situaciones en las que podemos, cuando están lesiones pequeñas, cuando las lesiones las vamos a observar, llevarlo a consulte diagnóstico para que no lo puedan tratar antes de que la enfermedad progresa. Entonces, para eso tenemos equipos que les van a permitir a ustedes, los médicos, hacer procedimientos rápidos, sin dolor y en lugares que pueden ser incluso difíciles de alcanzar. La parte oftalmológica, una friquiasis, estas pestañas, se les puede generar dolor. Y con este equipo, que es el CRIOPEN, nos va a utilizar criocirugía. Vamos a quemar esas lesiones, así sean incluso oncológicas, para retirarla. Quemamos la lesión y ya va a ser congelado. Es muy preciso, congelamos la lesión. Si estuviésemos haciendo crioterapia con nitrógeno líquido a 180 grados por debajo de cero, ¿este equipo también produce criocirugía? Este es específicamente criocirugía. Se llama CRIOPEN debido a que es la criocirugía. Vamos a congelar la herida, perdón, la lesión. La vamos a congelar para hacer la quitada de esta lesión. ¿Cómo se realiza? Él utiliza, en este caso el no nitrógeno, utiliza óxido nitrógeno. Entonces, este óxido nitrógeno maneja unos valores un poco, digamos, más encima del congelamiento, lo que nos va a permitir que sea más cerca al tejido. Entonces, no nos va a quemar los tejidos circundantes buenos. Por ello, como es tan preciso, podemos hacer una retirada de la lesión. Sin anestesia, en los lugares que son más difíciles de alcanzar, es preciso. Es un equipo que nos va a facilitar la retirada de esas lesiones, cualquier parte del cuerpo, cualquiera de las lesiones, e incluso los difíciles de alcanzar, él viene con varios tipos de puntas, que nos va a ayudar a la precisión y al alcance. Entonces, debe ser un equipo que prácticamente le congela y le retira lesiones de inmediato. Entonces, es una primera instrucción. Y a los ocho días, previsto cómo la lesión. Si ya se han caído, se les hace una segunda terapia, porque van a haber diferentes tamaños de lesiones. Tenemos lesiones en piel pequeñas, tenemos papilomas, tenemos verrugas, que pueden ser pequeñas y fácilmente retirables, como otras lesiones mucho más grandes, en las que vamos a requerir hacer todo el procedimiento. Pero es un equipo que siempre te va a ayudar a realizar. Con un solo cartucho puedes hacer hasta tres tratamientos, dependiendo de mi posición. Es excelente. Bueno, doctora, le agradecemos mucho a usted, doctora María Paulina Salazar. Bien, gracias a Internacional B por facilitarnos hacer este envío a través del canal Sala de Emergencias. El canal es un canal sobre cuidado crítico, cardiología, medicina interna y silvestres. Pero estamos mostrando lo que un médico veterinario que tenga la posibilidad de acercarse a ustedes, de llamarlos, de buscarlos en las redes sociales, que están en las redes sociales, pueda acercarse y... Y, claro. Y, desde el área de uso del equipo y requería del equipo, quiere ser un médico veterinario. Puede prestar el mejor servicio para la mascota. Y siempre prestar el mejor servicio. Entonces... Bueno, en el canal Sala de Emergencias, ¿sí? Sí, claro. A ti en la campana de notificaciones. Para que lo tengan en el canal. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Hasta luego. Gracias, Paulina. Gracias. ¿Qué tiene para la electroacupuntura? Manejamos el paciente. Gracias, Paulina. Gracias.